Presenta, Comer Inormédica, por tu salud, lo mejor. El gobierno nacional analiza aumentar el precio de los combustibles el próximo mes, dependiendo del valor del barril de petróleo y del propio dólar. Gerardo Volpi, empresario de aquí de Artigas, consideró al respecto. Pero te diría que no, Darío, si se está manejando suba a nivel de gobierno, pero en forma interna, por el tema de la suba del petróleo y la suba del dólar. Pero bueno, el gobierno lo está manejando muy fino, vamos a decir así, en base a todos los reclamos que viene haciendo el agro y el país en general, el precio del combustible. Lo manejaron siempre a partir del 1 de julio. Los reajustes son trimestrales, hasta el 30 de junio ellos vienen haciendo una paramétrica. Digo, no tenemos ninguna información de que esto sea ahora en forma inmediata. Sí, quizás lo podemos tener a partir del 1 de julio, digo, pero eso va a depender todo de cómo se mantenga el dólar, cómo se fluctúe el dólar y el tema del barril de petróleo, que ya en estos últimos días ha vuelto un poquito atrás y no ha seguido subiendo. Sí, el dólar que sigue en su tendencia alcista, digo, pero muy lentamente. Actualmente, ¿cuánto es el costo, digamos, con el descuento y en relación con Brasil? ¿Cómo está? Hoy en las natas estamos prácticamente similar al precio, ya que en Brasil volvió a tener una suba estos últimos días, con el descuento se mantuvo en el mes de junio el 19%, y estamos hablando que está 50,40 en el surtidor y quedaría 40,90 con las tarjetas tanto de débito como de crédito. ¿Cómo han sido las ventas últimamente manejando esos números que mencionan? No, bien, se ha mantenido, digo, tenemos estos últimos meses, se han mantenido las ventas, a no ser aquellos días picos que estuvimos con el tema de la falta de combustible en el vecino país, pero después se ha mantenido y se está trabajando, por suerte, gracias a Dios, se está trabajando con este sistema. Digo, es una lástima que las personas que no manejan tarjetas, o si tienen manejan muy poco, no les gusta, no puedan acceder a este beneficio, que si bien es el Estado que lo brinda, la única manera de obtenerlo es a través de tarjetas de débito o de crédito. ¿Qué es la tarjeta de débito?